Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece, pa' ir cogiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir cogiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes Quédate en lo que amanece, pa' ir cogiéndote toa